Bienvenidos, muy buenas noches a todos los que están conectándose hoy en vivo, hoy lunes 10 de diciembre del 2018, 9 de la noche hora de Colombia, bienvenidos a esta reunión virtual del equipo Titan Éxito con nuestro entrenamiento semanal, mi nombre es César Rincón y para mí es un verdadero placer estar con ustedes hoy aquí compartiendo esta información que sabemos que si la aplicamos podemos tener muchísimo éxito en este gran negocio. que se llama Flash Mobile y ACN, este es un entrenamiento que se aplica y se enseña a nivel mundial alrededor del mundo en los 26 países donde está ACN, este mismo entrenamiento con muy pocas variaciones entre un equipo y el otro, con muy pocas variaciones, es el entrenamiento que ha logrado que esta compañía haya crecido alrededor de 26 países por 26 años alrededor del mundo y eso quiero que lo tengan muy en cuenta porque eso, es la salsa secreta como quien dice, así como la compañía McDonald's utiliza la misma receta alrededor del mundo y la Coca-Cola utiliza la misma receta alrededor del mundo y Colgate utiliza la misma receta alrededor del mundo, ACN y Flash Mobile utilizamos la mismo entrenamiento a nivel mundial para tener los mismos resultados que ya sabemos que son predecibles, por eso les invito a que hoy sigan paso a paso el entrenamiento, voy a llevar un buen ritmo para no hacerlo muy largo, pero tampoco voy a hacerlo muy rápido porque a veces las personas pues se les pasa algo, ¿no? Entonces, en este entrenamiento semanal vamos a cubrir primero que nada qué es lo que llamamos nosotros el sistema, siempre nos oyen hablar, nos oyen hablar, sí, de lo que llamamos el sistema, entonces vamos a cubrir en detalle qué es lo que llamamos el sistema, segundo vamos a cubrir muy brevemente cómo activar, portar, recargar y comprar planes y lo vamos a dirigir donde pueden encontrar esa información, no la vamos a cubrir en este entrenamiento, pero les vamos a guiar dónde la pueden encontrar, tercero, cómo iniciar su negocio y la mentalidad de Flash, cómo pueden hacer para que su negocio crezca con un fundamento sólido, vamos a cubrir la adquisición de clientes, el plan de compensación básico, el plan de compensación tiene muchos detalles, no los vamos a cubrir hoy, pero quiero que capten el detalle general de cómo pueden generar sus ingresos de la manera más eficaz, cómo formar el equipo y por supuesto cómo promover los eventos de entrenamiento, entonces vamos a entrar en materia de una vez, hablemos de lo que es lo que llamamos nosotros el sistema, el sistema, si miramos de arriba abajo, cuando un nuevo brand líder, un nuevo representante, un nuevo empresario independiente de ACN o de Flash Mobile, según el equipo, hace su inscripción, lo primero que debe hacer es enfocarse en encontrar su por qué, por qué va a ser este negocio, más adelante vamos a hablar en detalle del por qué, pero es clave que determine su por qué, por qué se va a hacer el motor para llevarlos al éxito en este negocio, segundo y fundamental es que haga una lista de contactos de por lo menos 100 nombres, 100 contactos a los con los que va a compartir la oportunidad de negocio de Flash, luego el siguiente paso es provocar, empezar a contactar personas provocándolos con un mensaje o una llamada, cuando esa persona te dice que sí, que sí le interesa lo que más o menos le dijiste, le envías un audio o un video con urgencia, si te dicen que sí les interesa, los invitas a una reunión, a una presentación en línea, en persona, en grupo, colectiva, y si deciden participar en el negocio, pues por supuesto los invitas a un entrenamiento, a la llamada de liderazgo, a los eventos regionales, a los eventos nacionales, y luego se repite el proceso, los nuevos brand leaders van haciendo el mismo proceso, ahora si tú invitas a una persona, si tú provocas a una persona, le invitas a escuchar un poco sobre la información y simplemente no le interesa, pregúntale a quién conoces, y esa persona la vas a contactar y vas a hacer el mismo proceso y lo vas a provocar, le vas a compartir un poquito de información, a ver si a la persona le interesa la oportunidad de negocio, esto es lo que nosotros llamamos el sistema, es un ciclo repetitivo, 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 que tenemos que aprender y que tenemos que ser maestros de este sistema, porque no podemos llevar a la gente al entrenamiento si no han visto el video, si no han visto la presentación, entonces es un proceso que hay que seguir paso a paso, es muy difícil que una persona tenga éxito en este negocio si no tiene su lista, vamos a hablar de eso más adelante, ok, entonces esto si quieren, tómenle una imagen de captura, o una captura de imagen, y memorícenselo, el sistema hay que seguirlo, es la receta principal para tener éxito en este negocio, si no seguimos el sistema, nos vamos a chocar, y aquí nadie quiere chocarse, aquí queremos tener la mayor cantidad de resultados con los menos inconvenientes posibles, y por supuesto, en el menor tiempo posible, ok, entonces, ahora, cómo activar, portar, recargar y comprar planes, la compañía ha hecho una excelente labor en proveernos los materiales necesarios para aprender y ser expertos en este tema, entonces, toda esa información está en su back office, pero para las personas que a veces dicen, ay, es que no sé cómo entrar al back office, no sé la clave, no he podido entrar, no me acuerdo la página, cómo es que es la página, se las puse, o se las pusimos, mucho más fácil, titanéxito.com es la página de nosotros, de nuestro equipo dentro de Flash, entonces vayan a titanéxito.com diagonal servicio, ahí están los cuatro videos con las cuatro páginas explicando paso a paso cómo activar, cómo portar, cómo recargar y cómo comprar los planes, ok, graben esa página, titanéxito.com, vean los videos varias veces, varias veces, varias veces, hasta que ya lo entiendan, cuando ya hayan activado su línea, que espero que ya todos la hayan activado, ahorita vamos a hablar sobre eso, de esa manera, literalmente, en cualquier momento, cualquier nuevo socio puede entrar a ver la información y ustedes pueden repasar la información, así que apréndanse muy bien ese proceso, porque de eso vivimos, de adquirir clientes, tenemos que convertirnos en maestros, en adquirir clientes. Ahora, vamos a hablar sobre la mentalidad Flash. La mentalidad Flash es importantísima, es fundamental para poder tener éxito en este negocio, ok. Sabemos que todo, que el 90% del éxito en este negocio es mental. La transacción, ahí sí es una transacción comercial común, adquirir, transferir, portar una línea de teléfono, es un proceso que puede hacer cualquier persona, pero las personas que tienen éxito, y éxito en grande en este negocio, son las personas que han logrado entender y crear una mentalidad blindada, ok. ¿A qué me refiero a una mentalidad blindada? Que no importa lo que le tiren, siguen hacia adelante. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. El fundamento, el acero de tu mentalidad es tu motivo. Tienes que determinar un motivo. Si tú tienes un motivo, más o menos, de por qué estás haciendo este negocio, lo más probable es que cuando tengas un momento difícil, o que tengas un inconveniente, o que pasó algo con un cliente, o que pasó algo con la compañía, o que no te llegó un cheque, o lo que sea, cualquier cosa que sea, te vas a desanimar fácilmente. Pero cuando tú tienes un motivo fuerte, un motivo importante, un motivo que no puedes lograr de ninguna otra manera, menos de que tengas éxito con tu negocio de Flash, ahí es cuando sabes que nada te puede detener. ¿Cuál es tu motivo? ¿Por qué estás haciendo este negocio? ¿Quieres pasar más tiempo con tu familia? ¿Quieres pagar las deudas que tienes, que no te dejan dormir? ¿Quieres ayudar a la educación de tus hijos? ¿Tal vez tienes niños pequeños, o hijos que ya están a punto de entrar a la universidad? ¿O tal vez los quieres poner en un colegio privado, o los quieres mandar a estudiar en el exterior? ¿Quieres ayudar a tus padres? ¿Tus padres se han sacrificado por ti, y ahora tú quieres retribuirles, quieres retornarles el favor, todos esos esfuerzos, para que en sus años mayores no tengan ninguna preocupación económica? ¿Qué quieres? ¿Tener más vacaciones familiares? ¿Quieres viajar? Uno de nuestros grandes socios, nuestro grande líder, Jorge Luis Medina, sé que uno de sus sueños es ir a Bora Bora, y lo vamos a lograr en los próximos años, ¿ok? ¿Quieres contribuir más con tu iglesia? ¿Serás una persona de fe, aliada a tu fe, a tu iglesia, y quieres contribuir más, quieres dar más? Mi hermana Luz María, precisamente, ahorita está en un área de Sucre, donde donó, ella no está en el negocio, pero lo voy a dar como un ejemplo, donó, creo que 40 o 50 vestidos para que unos niños muy humildes, de un pueblo en Sucre, hicieran su primera comunión, ¿ok? Eso es lo que le llena a ella, donar a causas benéficas, ¿a quién quieres beneficiar? ¿Cuál es la razón por la que tú estás haciendo este negocio? Si tú tienes una razón fuerte, una razón que te mueve, que te motiva, que te arde, que sabes que lo tienes que lograr, así lo vas a poder lograr. Pero si tienes una razón, si tú dices, no, yo nada más me quiero ganar 100 mil pesos o 500 mil pesos, yo nada más me quiero ganar un millón al mes, o dos millones, o tres millones al mes, lo más probable es que cuando haya momentos difíciles, te rindas, tires la toalla, te des conversido, te dejes distraer, te dejes llevar de los malos pensamientos que a veces te meten otras personas. Entonces, tu motivo, si tú tienes un motivo claro, un motivo fuerte, vas a tener éxito en este negocio. Obviamente tienes que hacer el trabajo, pero va a ser el motor que te va a mover contra viento y marea. Ahora, recuerda que para iniciar tu negocio tienes que tener una mentalidad fuerte. Tienes que tomar una decisión, y esto es bien importante porque la decisión no la puede tomar nadie por ti. La decisión la tienes que hacer tú, tu persona. Tú quieres lograrlo, no porque tu esposa, o tu mamá, o tu hijo, o tu hermano, te dijeron, no, tienes que hacerla, tú puedes hacerlo, tú puedes, no, 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 no. Esa decisión tiene que venir de adentro. Yo escribí un libro que se llama Diez Secretos para el Éxito en Ventas, y eso es lo que hablamos, de tomar la decisión. Tomar la decisión. Y esa decisión tiene que ser personal. Es para contigo mismo, para que cuando te mires al espejo, tú digas, yo la voy a lograr, yo voy a hacer SBP en Flash, ¿ok? Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para tener éxito en este negocio. Tienes que entender también que va a haber una curva de aprendizaje. Nadie nace aprendido. Si alguien va a empezar a trabajar en un restaurante, le tienen que enseñar a trabajar. Si alguien va a empezar a trabajar en una obra, en una construcción, le tienen que enseñar a trabajar. Igual en este negocio, entiende que va a haber una curva de aprendizaje, no solo para tu persona, sino también sé paciente, porque tu equipo también va a pasar por esa curva de aprendizaje. No tires la toalla, no te desesperes, aprende paso a paso, y es un proceso. Recuerda, van a haber altibajos emocionales. En este negocio, el que tenga la mentalidad más fuerte, es el que va a poder sacudirse de esos altibajos emocionales, porque en este negocio, desafortunadamente, hay mucho, mucho que sucede. A veces te llama una persona con la que no esperabas hablar, y te llaman, como a mí me pasó la semana pasada, me llamó mi profesor de educación física del colegio en Barranquilla, un profesor con el que no hablaba yo hace 30 años, y me llamó así de la nada, y me consiguió unos contactos buenísimos en el área de Washington. Es más, tengo una llamada con ellos en los próximos días, el miércoles. ¿Ok? Y luego, al día siguiente, un amigo que creía que se iba a inscribir al negocio, decidió no inscribirse. ¿Ok? Entonces, sube y baja, sube y baja el estado mental, el estado emocional. A veces te emocionas mucho, a veces te deprimes o te sientes mal. No dejes que los altos sean muy altos ni que los bajos sean muy bajos. Recuerda, tienes que tener la actitud mental correcta y entender que algunos lo harán, otros no lo harán. Eso no es ningún problema y que pase el siguiente. Nosotros estamos buscando personas que nos están buscando a nosotros. No todo el mundo va a hacer flash, no todo el mundo va a querer hacer el negocio. Entendamos eso desde el comienzo para que cuando alguien nos diga que sí, excelente. Y cuando alguien nos dice que no, excelente también. No hay ningún problema. Simplemente hay que hablar con la gente uno detrás del otro. Tener una visión a largo plazo, hay que saber que nada se hace de la noche a la mañana. Nadie se hace de la noche a la mañana. Tienes que pensar a largo plazo. Me encanta lo que estamos haciendo ahora mismo en esta compañía porque tenemos la oportunidad de ser pioneros en Colombia con apenas tres meses. Es más, hoy, 10 de diciembre, tres meses exactos de haber lanzado el servicio en Colombia y esta compañía tiene ya 26, 25, casi de 26 años. Imagínate dónde vamos a estar en 25 años más. Tienes que pensar a largo plazo. No pienses, si decimos diariamente, piensa a largo plazo, urgencia a corto plazo. ¿Ok? Pero tienes que entender que al pasar del tiempo vas a tener altibajos, pero al final del tiempo siempre vas a estar mejor, pero no puedes tirar la toalla. Así que nunca, jamás, contra viento y marea, nunca te des por vencido en este negocio porque se sabe, se sabe que las personas que se quedan en este negocio por un tiempo extendido y están trabajando, obviamente no es que te quedes inscrito y no hagas nada, logran tener mucho éxito en este negocio, pero te tienes que quedar. Este no es un negocio para un mes, por dos meses, por tres meses, a ver qué pasa. En este negocio decimos, ¿sabes qué? Tienes que estar aquí en un año. El 10 de diciembre del año entrante, tienes que estar aquí y ser parte del equipo. Y yo me atrevo a decir con claramente, hoy estaba escuchando a Robert Kiyosaki y él dice, no que tienes que estar aquí en un año, sino que tienes que estar aquí en cinco años. Y eso fueron precisamente las palabras que yo personalmente le dije a Jorge Medina cuando inicialmente me enseñó este concepto, porque cuando yo vi el concepto yo dije, inscríbeme, inscríbeme por cinco años, porque aquí la hacemos porque la hacemos. ¿Ok? Ese tiempo va a pasar como quiera. No te des por vencido, no importa que tu negocio, tú tal vez digas, no, mira, esta persona ya llegó a vicepresidente en tanto tiempo y tú no has hecho nada, tú ni siquiera te has calificado. No te preocupes, no te des por vencido, sigue ahí al pie del cañón, sigue aprendiendo, sigue haciendo lo que tienes que hacer para poder llegar a donde quieres llegar. Ahora, las características para el éxito son fundamentales en este negocio y en la vida. Número uno, hay que tener un deseo ardiente de salir adelante. Ese motivo, ese deseo, tienes que tenerlo pero una llama prendida 24 horas al día para que puedas lograr todo lo que quieres lograr. Tienes que tener ética de trabajo, esto no es de la noche a la mañana o que a veces sí, a veces no, no, tienes que tener disciplina. Disciplina significa hacer lo que dijiste que ibas a hacer mucho tiempo después de que se te fue el sentimiento que tenías en el momento que lo dijiste porque mucha gente dice no, 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 yo la voy a hacer, voy a hacer esto. Pasan dos o tres días y ya se les olvidó lo que dijeron. No, aquí hay que tener ética de trabajo. Eso significa que si vas a trabajar en el negocio cinco horas a la semana que una hora al día, todos los días hagas el negocio. Si vas a hacer diez horas al día o diez horas a la semana que hagas tus dos horas al día porque es mejor y esto es importantísimo, es mejor trabajar el negocio un poquito todos los días que un montón en un solo día. Mucha gente comete este error en casi seis años que llevo con la compañía, mucha gente comete este error que trabajan en el negocio una o dos horas y después no trabajan en el negocio por una semana o dos semanas y después trabajan unas cuatro o cinco horas y después no hacen nada por una o dos semanas. Es mejor que hagas un poquito todos los días ladrillo por ladrillo llamada por llamada presentación por presentación vayas compartiendo el negocio pero a diario a diario a diario a diario es que se construye este negocio. Tienes que tener compromiso y el compromiso es contigo. Hablamos de esto de noche en la llamada de liderazgo. El compromiso es contigo mismo con tu familia con tu futuro no es conmigo ni con Jorge Luis ni con Jorge Luis ni la persona que te invitó al negocio el compromiso es con tu futuro. Tienes que comprometerte contigo mismo contigo misma a que vas a lograr lo que te lo que te has propuesto. Siempre tienes que tener una actitud positiva porque nunca sabes quién te está mirando nunca sabes quién está al lado tuyo que puede ser tu próximo prospecto. Siempre hay que tener una actitud positiva. Si alguien te cancela actitud positiva si alguien se porta mal o te trata mal no importa actitud positiva como positiva perdón siempre siempre como sea una actitud positiva tienes que tener entusiasmo y un sentido de urgencia porque hay gente que pone esto aunque sabemos que esto lo vamos a construir a largo plazo cuando me refiero a construir a largo plazo es que a largo plazo vas a tener tu negocio vas a expandirse a otros 10, 15, 20 países en Latinoamérica que a largo plazo tu negocio va a tener cientos de miles de clientes cientos de miles de personas que están en tu organización pero tienes que tener urgencia y tienes que tener entusiasmo porque lo que vende en este negocio es el entusiasmo mucha gente dice yo no entendí nada pero ese tipo estaba bien emocionado yo quiero hacer lo que él está haciendo ¿ok? súbele el volumen a tu entusiasmo como el volumen de la radio si tu entusiasmo está en un 7 súbele a 8 súbele a 9 porque eso es lo que transmite con las personas la certeza de que estás haciendo algo que te gusta algo chévere algo productivo algo que da resultados y algo que tiene un muy buen futuro pero tienes que transmitirlo con entusiasmo si lo transmites así como bueno es que mira es que hay un negocio y yo no sé si esto tal vez funcione o si o si es posible que tal vez la gente no te cree la gente no lo siente súbele el volumen a tu entusiasmo hay personas que naturalmente ya tienen un gran nivel de entusiasmo para esas personas excelente fabuloso un aplauso pero si tú no tienes entusiasmo si tú naturalmente eres una persona calmada súbele el volumen atrévete porque sabemos que si tienes mucho entusiasmo tal vez vas a ahuyentar a uno de cada diez personas pero si tienes muy poco entusiasmo vas a ahuyentar a nueve de cada diez personas porque la gente está buscando gente positiva están buscando un ambiente donde se sientan bien donde se sientan alegres donde se sientan bienvenidos y se sientan que van a hacer algo productivo con su vida y tienes que entender las diapositivas de cómo escoger a tus prospectos nosotros solo seleccionamos no vendemos ayer fui al supermercado y estaba comprando unas naranjas no es el ejemplo de las manzanas pero estaba comprando unas naranjas entonces esta me gusta esta no me gusta esta me gusta esta no me gusta y en este negocio es lo mismo en ACN a nivel mundial en Flash hablamos de las manzanas rojas las manzanas verdes y las manzanas marrones las manzanas rojas son las personas que están muy interesadas en el negocio las manzanas verdes son las que lo quieren pensar que más o menos y las manzanas marrones o las manzanas podridas como a veces les llamamos es lo que simplemente nos están interesados ok nuestro labor para tener éxito y movernos rápido en este negocio es trabajar y gastar el 90% de nuestro tiempo con las manzanas rojas con las personas que están interesadas con las personas que te dicen que sí enseguida con las personas que contestan la llamada con las personas que llegan a las reuniones con las personas que están preguntando dónde es la próxima reunión con ese grupo de personas las manzanas rojas son las que te tienes que enfocar en trabajar con ellos las manzanas verdes si te tienen muchas preguntas tú se las contestas pero no trates de convencer a nadie aclara pero no convenzas muy importante la diferencia aclara explica pero no trates de convencer a nadie porque si tenemos que convencer a alguien de que haga algo tenemos que convencer los que vengan a esta reunión de entrenamiento tenemos que convencer los que manden el root tenemos que convencer los que manden la copia de la cédula y no estamos nosotros aquí para convencer a nadie y por supuesto las manzanas marrones las manzanas podridas simplemente 0% de tu tiempo si una persona te dice ¿sabes qué? Juan yo no estoy muy interesado eso no es para mí ah ok perfecto no te preocupes muchísimas gracias por tu tiempo necesito que me hagas un favor enorme me apoyes con mi negocio dame chance de ser tu proveedor o les puedes preguntar bueno yo entiendo que esto no es para ti pero déjame explicarte lo sencillo que es esto ¿a quién conoces tú que tal vez sí sea para ellos? ¿a quién conoces tú que tal vez sí quiere ganar dinero? ¿a quién conoces tú que sí quiere cambiar su vida? más adelante vamos a hablar de esas preguntas pero lo importante es que no trates de convencer a nadie enfócate en trabajar con las personas que quieren trabajar esas son las manzanas rojas y son bien fáciles de identificar tú les hablas tú les dices oye estás abierto a otros negocios claro que sí ¿de qué se trata? les preguntas oye si hubiera una manera de ganar dinero cuando una persona usa su celular ¿te gustaría saber cómo? ay claro que sí o sea la reacción es inmediata y sabemos quiénes son enfoquémonos en las manzanas rojas ya sabes algunos lo harán algunos no lo harán no importa simplemente habla con el próximo y no descartes la posibilidad de que esos que te dijeron que no ahora tal vez en un mes en tres meses en seis meses en un año en dos años en tres años te digan que sí hay que ser paciente uno de mis mejores socios el doctor Troy Snyder Jorge tuvo la oportunidad de conocerlo y muchos lo conocieron cuando estuvo conmigo en Barranquilla en junio tres años me tomó para reclutarlo ok así que hay que ser paciente pero hay que movernos rápido mucha gente comete el error de enfocarse una semana esperando un prospecto mientras tienen otros 80 prospectos con quien hablar y no han hablado con ellos enfóquense en que te diga que sí el que te diga que sí el que te diga que sí el que te dice que no no te preocupes más adelante lo vuelves a contactar y le actualizas o le actualizas qué está sucediendo por ejemplo las personas que te dijeron no hace tres meses cuando estamos en la fase de lanzamiento tal vez hoy les puede decir fíjate hoy es increíble lo que está sucediendo ya tenemos más de 400 mil clientes wow y la persona tal vez en ese momento si esté interesada pero recuerda no trates de convencer a nadie ahora vamos a hablar sobre el tema de adquisición de clientes y este es un tema importantísimo porque lo que nosotros buscamos a través de esta oportunidad de negocio es crear un ingreso residual un ingreso que nos esté beneficiando de dos maneras la primera que nos esté beneficiando porque es una compra recurrente que todos los meses mes tras mes la gente siga usando el servicio sin tener que venderles otra vez ok sin tener que llamarlos a recordar sin tener que que hablarles de los beneficios nada sino que automáticamente cuando ellos compren el plan les gusta buen precio buen servicio y se quedan pagando ese servicio mes tras mes tras mes tras mes de por vida número uno y número dos aprovechar el apalancamiento poder ganar un pequeño ingreso residual del esfuerzo de otras personas primero decenas después cientos después miles y por qué no en el futuro cientos de miles de personas en tu organización que están consiguiendo clientes y que están teniendo servicio que están pagando mensualmente eso es lo que nos va a dar esa libertad financiera que buscamos a través del ingreso residual un ingreso que nos llega mes tras mes tras mes tras mes sin nosotros tener que mover un dedo ahora va a tomar tiempo va a tomar tiempo construir un buen ingreso residual es más en Colombia estamos tan nuevos en el proyecto que apenas esta próxima semana el día 15 es que van a pagar el primer mes de residuales de Colombia porque la compañía paga o sea va en un proceso de 90 a 10 ahora en diciembre pagan el consumo de septiembre en enero pagan el consumo de octubre y así sucesivamente entonces ya a partir de este mes todos los meses empiezan a pagar el residual lo que queremos es lograr un ingreso residual enorme que cubra todos tus gastos que cubra los viajes que quieres tomar que cubra los ahorros que quieres perdón las deudas que quieres pagar los ahorros los ahorros para los estudios de tus hijos queremos que ese ingreso residual te llegue mes tras mes cubra tu estilo de vida y que todos los meses no importa trabajes o no trabajes sigues recibiendo una cantidad igual o mayor ok pero para llegar allá tenemos que tener una cartera de muchos 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 clientes miles de clientes reales y miles de clientes leales enfóquense en eso clientes reales y clientes leales ok ¿cuál es nuestra oferta comercial? bueno ofrecemos por supuesto el servicio móvil de prepago que en Colombia es más del 80% del negocio es prepago tenemos la red de Tigo que cubre más del 90% de los hogares en Colombia y en el futuro es muy probable que tengamos otra red también con la que vamos a trabajar tarifas altamente competitivas sabemos que los precios van a cambiar muy pronto sabemos que la competencia va a cambiar su precio o sea siempre va a estar competitivo el ofrecimiento comercial los pagos y las recargas por supuesto los pueden hacer en más de 50 mil puntos y en línea la oportunidad para nuestro cliente de ganar un saldo de servicio móvil adicional gracias al programa de referido de Bx5 y por supuesto tenemos la asociación de bancos de alimentos de Colombia para ayudar a alimentar a niños y ancianos en Colombia esa es nuestra oferta comercial ahora los planes por supuesto los pueden ver en su página web en flashmobile.co hay diferentes planes les pongo la imagen para las personas nuevas para que entiendan que tenemos planes para todo tipo de presupuestos ok no es un plan para todos sino cada persona cada consumidor tiene un patrón de consumo diferente y por eso la compañía ofrece planes desde 7 días de 10 días de 15 días de 30 días y hasta de 20 gigabytes ok el plan más grande que ofrecemos ahora mismo es de 20 gigabytes entonces tenemos planes para todos los gustos de todos los olores y colores y sabores para que nuestros clientes tengan la posibilidad de escoger el plan que más les convenga a ellos por supuesto cómo activar los SIM cards la portabilidad la compra de planes y el recargo de saldo está disponible en nuestro back office en tu back office pero también como les dije anteriormente lo tenemos disponible en titanéxito.com diagonal servicio ahí pueden ver los videos de cómo hacer ese proceso de activar los clientes ahora tienes que asumir tú como brand leader si estás en este entrenamiento porque ya hiciste un compromiso contigo con tu futuro de convertirte en brand leader pagaste tu inscripción y ahora estás entrenándote de cómo hacer el negocio cómo tener éxito en este negocio tienes que asumir tu responsabilidad ok sé un verdadero embajador de flash mobile consigue tu servicio gratis o tu saldo móvil adicional lidera con tu ejemplo ten tus 40 puntos personales más adelante vamos a explicar por qué es importante tener tus 40 puntos personales desarrolla tu experiencia en la activación no hay nada que dé más pena que vayas a activar a un cliente y no sepas cómo hacerlo practica contigo mismo conoce las ventajas competitivas del negocio del ofrecimiento comercial aprende a presentar el valor los ahorros y la causa que estamos apoyando y memorízate los guiones de adquisición de clientes en este negocio es importantísimo aprenderse los guiones y cuando decimos aprenderse los guiones es como un actor de cine un actor de televisión un presentador de noticias ok o un maestro de ceremonias que tienen un guión a seguir y si tú sigues ese guión tanto para adquirir clientes como para construir tu equipo como para promover los eventos ok vas a tener éxito si te la estás jugando a ver qué pasa y te inventas un guión diferente o dices cosas diferentes cada vez lo más seguro es que no tengas resultados predecibles pero si te memorizas el guión vas a tener éxito créemelo esta compañía nos da los guiones para que tengamos éxito no para que no para que fracasemos y son los mismos guiones que usamos alrededor del mundo en francés en alemán en italiano en japonés en coreano usamos los mismos guiones y funcionan apréndetelos apréndetelos sé que al comienzo es un poco incómodo se siente un poco diferente pero si te aprendes estos guiones vas a tener éxito en este negocio ok segundo mercado meta son tus prospectos cada presentación la presentación que haces para conseguir un brand leader un nuevo socio también es una presentación para conseguir clientes de flash mobile ¿por qué? porque sabemos que algunas de las personas que le presentas el negocio van a decir que no algunas van a decir que tal vez algunas no les interesa pero de pronto más adelante ok todas esas personas son prospectos para que sean tus clientes de flash la lista de contactos de la que hablamos al comienzo en caliente y en frío puedes conseguir clientes a través de esos contactos que tienes y recuerda quien sea donde sea y a cualquier lugar que vayas a mí me encanta hablar con la gente en público tal vez yo soy un poquito más atrevido como dicen de hablar con la gente cuando yo llego en el supermercado me pongo a hablar con las personas en la fila en la cafetería en cualquier lugar en el bus en el taxi en cualquier lugar me pongo a hablar con la gente si ustedes quieren ganar mucho dinero en este negocio si quieren tener éxito en este negocio les recomiendo altamente que practiquen el arte de la conversación con cualquier persona donde quiera que estén ¿por qué? porque todas las personas con las que están hablando tienen un celular en la mano aló todos van a tener su celular en la mano ¿y qué es lo que están haciendo? simplemente hazles una pregunta pregúntale oye disculpa ¿tú con qué con qué compañía qué operador usas de celular? ¿ok? y la persona te va a decir ay no yo uso claro yo uso Movistar yo uso Virgin yo uso Éxito y les puedes decir ¿y te están dando saldo de servicio móvil adicional? ¿cómo así? ¿no? entonces les puedes explicar un poquito de quién es Flash y cómo hacemos y qué ofrecemos pero lo bonito de nuestro negocio es que todo el mundo todo el mundo donde quiera que estés tiene un celular en la mano y te están dando la oportunidad de que empieces la conversación y los trates de conseguir como clientes y también como socios ¿ok? bien sencillo porque ya están utilizando el servicio recuerda ese es el gran gancho de este negocio que todo el mundo usa este servicio y jamás lo van a terminar de pagar jamás lo van a terminar de usar este es el guión quiero que le tomen una captura de imagen de pantalla porque este es el guión y lo pueden variar un poquito pero el fundamento de este guión es favor ayuda tu por qué y prueba ese por qué es el motivo del que hablábamos hace un ratito ¿ok? el por qué o el motivo ¿ok? y tú puedes hablar con un amigo un primo alguien que con el que no has hablado hace rato y le puedes decir hola Francisco necesito pedirte un favor necesito tu ayuda es que resulta que mi hermana ya está un poco mayor y ella va está teniendo unos tratamientos médicos y no sabemos cuál va a ser su futuro y por eso empecé a trabajar con una nueva e increíble compañía que se llama Flash Mobile no solo te puedo ayudar a ahorrar dinero con tu servicio de telefonía es más es posible que pueda ayudarte a ganar un saldo de servicio móvil adicional sino que además vamos a ayudar a alimentar a niños y ancianos a través de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia pero lo más importante me ayudarías a ayudar a mi hermana porque la verdad que se vienen unas cuentas médicas y no sabemos cómo vamos a resolver me harías un gran favor me ayudas y pruebas el servicio si tú compartes tu por qué de corazón este es un script un guión tú lo puedes modificar un poquito a tu manera como te suene más natural pero incluye la receta que incluye a favor ayuda el por qué y que prueben el servicio y te voy a decir la razón la psicología de por qué hacemos este guión de esta manera cuando tú llamas a alguien a pedirles un favor típicamente la gente cree que necesitan o plata que necesitas plata o que necesitas algo que va a ser una inconveniencia para ellos ok con eso les estás bajando la guardia un poquito cuando les empiezas a pedir ayuda pero se la tienes que pedir con sinceridad hey necesito tu ayuda ok ayúdame por favor cuando tú compartes tu por qué un por qué real hey ya tú sabes que mis papás se están poniendo un poquito mayores y necesitamos ayudarlos y entre todos mis hermanos sabes que uno de mis hermanos vive en el exterior y me ha caído toda la carga a mí y empecé este negocio y para finalizar que prueben no decir cámbiate cómprame ahí comete mucha gente el error cámbiate con flash no cámbiate con flash es prueba flash lo que queremos que tengan una pruebadita si dan una probadita lo más seguro es que quieren una cucharada entera ok pero no queremos meterle en la cabeza que tienen que cambiar obviamente van a cambiar de proveedor pero si tú utilizas la palabra cambiar de frente es posible que sean un poco reacios pero si tú le dices prueba mi servicio a ver si te gusta a ver qué tal te va dame chance danos oportunidad de ofrecerte y si no te gusta te regresas a tu operador actual esa es la clave utilizar esa palabra favor ayuda tu por qué y prueba no te enfoques y aquí es donde digo yo que tenemos que enfocarnos en conseguir la mayor cantidad de clientes reales y leales ok no te enfoques en el precio obviamente la persona va a ver el precio va a comparar este me da tantos minutos o este me da tantos megas o etcétera eso es obvio sabemos que vamos a llegar ahí pero si tú abres la conversación oye cuánto mucha gente comete ese error oye cuánto estás pagando de celular oye cuántos megas tienes en tu plan oye hace cuánto estás con tu operador no si te metes por el por el por el por el precio solamente cuando a otro operador ofrezca un precio más económico se van a cambiar a ese otro operador y qué pasa con tu ingreso residual a largo plazo se desvanece se desaparece entonces obviamente vamos a tener clientes que van a entrar y salir pero la idea es que un 70 un 80% de los clientes que tú estés trayendo a Flash a tu negocio sean clientes leales reales con los cuales haya una conexión con los cuales esos clientes se van a quedar contigo no importa cuánto estén los precios obviamente siempre y cuando sean competitivos sabemos que los precios van a subir y bajar un poquito siempre va a estar así pero si solamente estamos hablando del precio no que el mío es más barato es más barato es más barato sabes que la semana siguiente esos clientes se van porque alguien más les ofreció otro precio les ofrecieron doble mega por un mes o por tres meses o lo que sea entonces apréndanse bien este guión para poder construir un negocio sólido sólido de verdad a largo plazo te van a hacer muchas preguntas te van a preguntar ay qué compañía es esta qué tal es la cobertura cuánto cuesta qué beneficios tienen qué es eso de abaco les contestas la pregunta y dales tu por qué y pídeles que te apoyen tú les puedes decir y cuánto cuesta no mira Fernando tenemos planes buenísimos tenemos diferentes planes para todo para todos los presupuestos pero lo más importante al tú convertirte en cliente de Flash me vas a ayudar a mí a apoyar a mi hermana me apoyas lo pruebas ok bien sencillo enfócate en el por qué y ese va a ser la clave esa va a ser la clave del éxito para conseguir esos clientes reales y clientes leales ok entonces por supuesto cámbiate a Flash Mobile si tú estás conectado a esta teleconferencia a este entrenamiento y no estás en Flash Mobile por favor urgentemente cámbiate a Flash urgentemente comparte el servicio con amigos y familiares y ayuda a cinco o más amigos a cambiarse a Flash y que obtengan su servicio con saldo móvil adicional que consigan que ellos también estén consiguiendo su servicio con el saldo móvil adicional la compañía ya no nos permite decir saldo gratis pero sabemos que se termina siendo el resultado si tienen un saldo adicional a favor ok ahora el plan de compensación ¿quién quiere saber cómo ganar dinero en Flash? nosotros entramos a Flash por la sencilla razón de que es una oportunidad de negocio de ayudar a miles de personas a cambiar su situación económica obviamente la compañía nos va a pagar nos va a recompensar por hacer una labor bien hecha basada en el plan de compensación recuerden la compañía nos pagan por resultados no por esfuerzos no por pensar en Flash no por hablar de Flash sino por obtener resultados y esos resultados se obtienen consiguiendo clientes y cómo se consiguen más clientes a través de una red de distribuidores que tenga muchos clientes ok ahora el plan de compensación apréndetelo apréndetelo si tú te aprendes el plan de compensación vas a poder vas a poder tener éxito en este negocio si no tienes el si no te sabes bien el plan de compensación vas a batallar un poquito porque no sabes a dónde dirigir tus esfuerzos ok entonces pongan mucha atención en este plan de compensación porque es un plan de compensación sumamente generoso que nos va a pagar como digo y repito por resultados no nos pagan simplemente por inscribirnos en Flash hay cientos de personas que se han inscrito es más hay miles de personas que se han inscrito en Colombia y alrededor del mundo que se inscriben en Flash se inscriben en ACN y no hacen lo que indica el plan de compensación y por supuesto no ganan ni un peso ni un dólar ni un yen nada no ganan nada ok entonces recuerda en Colombia y en México la compañía nos bueno alrededor del mundo perdón la compañía tiene un sistema de puntos ok un sistema de puntos para Colombia es equivalente un punto es equivalente a 20 mil pesos en facturación o en consumo que significa eso es que si si tú vendiste o tus clientes consumieron 20 mil pesos tú te ganaste un punto o recibes un punto si tus clientes consumieron 40 mil pesos son dos puntos 60 mil son tres puntos y así sucesivamente algo muy importante aquí es que este es un valor cumulativo entre todos tus clientes puede que hay clientes que consuman 7 mil pesos otro consume 22 mil otro consume 11 mil ahí hay 40 mil puntos ok entonces tiene perdón 40 mil pesos ahí hay dos puntos entonces colectivamente la idea es que tú tengas la mayor cantidad de puntos posibles para que tengas la mayor compensación posible ahora el primer componente principal y lo que nos queremos siempre enfocar es nuestro ingreso residual el primera parte del ingreso residual es el personal de tus propios esfuerzos de los clientes que tú personalmente trajiste a la compañía tu mamá tu primo tu hermano tu tío tu vecino tu cuñado el vecino el celador las personas que tú trajiste a Flash y los que ellos te han referido porque recuerda ellos te pueden referir clientes para ellos tener su saldo de servicio móvil y los que ellos te hayan referido también te cuentan a ti como clientes personales y la compañía dependiendo de los puntos que tengas o sea cuánto están consumiendo esos clientes te van a pagar desde el 1% hasta el 10% mensual ok entonces para del 1 a 19 puntos te pagan el 1% de 20 a 29 puntos el 3% de 30 a 39 puntos el 5% y de 40 puntos en adelante el 10% hay personas en este en este entrenamiento ahorita que tienen más de 50 puntos personales hay personas que apenas tienen 2 o 3 puntos personales no importa donde estés siempre puedes seguir aumentando tu colección de puntos personales siempre puedes conseguir más clientes para flash ok si te quiere ganar el 10% mínimo mínimo debes tener 40 puntos personales la segunda manera de ingreso residual es el ingreso residual adicional de todo el equipo colectivamente y aquí es donde se puede crear riqueza aquí es donde el esfuerzo de la multiplicación entra a favorecerte y tú puedes ganar hasta el 6% de comisión en el séptimo nivel o la séptima generación todos los meses en los clientes que alguien más trajo ahora tú para conseguir ese séptimo nivel tienes que tener 40 puntos personales para tener el 10% personal 40 puntos para tener el séptimo nivel los mismos 40 puntos ¿cuál es el mensaje aquí? consigue 40 puntos haz lo que tengas que hacer consíguete y enfócate en conseguir y mantener esos 40 puntos que mensualmente hayan por lo menos 800 mil pesos de consumo en tu línea personal o sea en tus clientes personales ok y además para las personas que logren la posición de TCO superior empiezan a pagar un residual hasta el infinito óyelo hasta el infinito que va hasta el 3% para las personas que son TC RBP o SVP entonces necesitas tener tus 40 puntos para que te paguen el séptimo nivel y para que te paguen también los otros residuales más allá del séptimo nivel hasta el infinito consigue tus 40 puntos ahora el segundo componente principal ahora vale la pena recalcar que construir el equipo toma tiempo construir el ingreso residual toma tiempo porque porque lo pagan a 90 días retrasado como dije anteriormente ahora el 15 de diciembre van a van a poner el el como se llama van a pagar el residual de septiembre pero ya de aquí para adelante empiezan todos los meses a pagar el mes correspondiente ok entonces toma tiempo toma tiempo construir ese ingreso residual toma tiempo construirlo por eso la compañía tiene otro plan de bonos que es lo que llaman bonos por adquisición de clientes ok esos bonos se pagan semanalmente por clientes adquiridos por los nuevos brand leaders durante sus primeros 30 días y necesitan para que se paguen esos bonos los nuevos brand leaders necesitan traer cuatro clientes portados cuatro líneas portadas con ocho puntos mínimos o sea un mínimo un consumo de mínimo 160 mil pesos para que se paguen esos bonos ok el camino al éxito es movernos de izquierda a derecha de brand leader a ETT a ETL a TC a RBP y a SBP no haga de sus máximos de sus mínimos sus máximos y construya un negocio saludable es más importante construir un negocio saludable que cumplir con lo mínimo solamente para alcanzar el próximo nivel hay gente que anda corriendo corriendo para alcanzar el próximo nivel pero todos los meses les toca recalificarse si estás construyendo un negocio sólido con clientes reales con brand leaders reales vas a construir algo mucho mejor que si estás a la carrera simplemente por alcanzar un título una posición o un rango ok ahora si hay que alcanzar esos rangos para poder beneficiarnos de los bonos pero hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien lo primero que vamos a hacer es calificarse un nuevo brand leader tiene 30 días para conseguir sus primeros 4 clientes portados con sus 8 puntos de clientes para generar ese bono de adquisición de clientes recomendamos que todos los brand leaders se califiquen en sus primeros 7 días de estar en el negocio y si es posible en los primeros 3 días en realidad portar 4 líneas de teléfono 4 líneas de celulares físicamente toma aproximadamente 10 minutos cada uno ok 10 minutos cada uno y de esa manera si toma 10 minutos portar una línea activarla etcétera toma 40 minutos hacerlo lo que hay es conseguir los clientes saber con quien vas a contar para que cuando un nuevo brand leader se inscriba automáticamente cambie su línea cambie la de la esposa la de la mamá el papá el hermano alguien y consiga sus 4 líneas y se califique lo más rápido posible ¿por qué? porque eso ahora le va a generar un bono a él ahora vamos a hablar sobre eso y va a empezar a pagar los bonos que pagan a la línea ascendiente por haber ayudado a ese brand leader a calificarse la primera posición que tiene la compañía la primera posición alcanzada es lo que llamamos ETT Executive Team Trainer significa que personalmente ese brand leader tiene mínimo 10 puntos personales ¿ok? o sea 200 mil pesos en consumo y que tiene por lo menos 3 líneas o 3 personas 3 otros brand leaders en 3 líneas separadas que ya también se calificaron ahí la compañía la persona se promueve a ETT ¿ok? ahí la compañía empieza a pagar un bono de 45 mil pesos cada vez que un nuevo distribuidor se une al equipo y trae sus primeros 4 líneas portadas con sus 8 puntos o se califica de aquí en adelante voy a utilizar el término se califica queda calificado ¿qué sucede ahí? que en ese brand leader ese brand leader que ya es ETT ahora ayuda a esos 3 a que se hagan ETT ellos también y ahora se califica como ETL y como ETL la persona ahora puede empezar a ganar bonos de hasta 120 mil pesos cada vez que alguien entra al equipo y se califica en sus primeros 30 días ¿ok? esos 120 mil pesos son una combinación de 45 mil más 75 mil que suman 120 mil pesos si hay un ETT el ETT el ETT se gana 45 y el ETL se gana la diferencia 75 si entran y no hay un ETT en la línea ahí el ETL se gana los 120 mil pesos pero la posición donde el negocio ya se convierte en un negocio muy serio muy sólido es en la posición de coordinador de equipo para llegar a coordinador de equipo no se requiere estructura se requiere que personalmente tengas 15 puntos personales y que colectivamente entre tú y todo tu equipo tengan mínimo 600 puntos colectivos y que máximo te cuentan 200 puntos en una línea ¿qué significa eso? que si llegamos aquí en este diagrama en la línea aquí de la mano izquierda si aquí hay 800 puntos de aquí para abajo solamente te cuentan 200 ¿por qué? porque no todas las personas que están si hubieran acá abajo decir alguien que tiene combinados 800 puntos todos de arriba serían TC ¿ok? entonces la compañía lo balancea 200 puntos por línea y un total de 600 puntos combinados 15 puntos personales ahí la compañía empieza a pagar bonos de hasta 320 mil pesos cada vez que un nuevo brand leader se une al equipo y trae sus clientes para calificarse en los primeros 30 días aquí es donde el negocio cambia para siempre cuando ya eres una persona que eres coordinador de equipo los cheques semanales ya pueden ser de un millón de dos millones de tres millones de cuatro millones de cinco millones ¿por qué? porque puede que hayan 20, 30, 40, 50 personas que están entrando semanalmente a tu equipo ¿ok? semanalmente pagan estos bonos entonces todo el mundo debe enfocarse en lograr por lo menos llegar a la posición de coordinador de equipo lo más rápido posible hay personas que lo han logrado en muy corto plazo hay personas que les ha tomado mucho tiempo no importa no importa pero lo importante es que estés enfocado en correr a esa posición lo que más o sea correr a tu ritmo a lo que más puedas tú ¿ok? porque ahí es donde de verdad empieza el dinero si quieres viajar si quieres salir de deudas si quieres cambiar de dirección si quieres comprar un carro todas esas cosas en la posición de coordinador de equipo es donde empieza allá a tener ingresos serios este negocio los otros bonos de 120 mil de 45 mil son buenos son bienvenidos pero son bonos pequeños pero ya cuando empiezas como coordinador de equipo donde el equipo está creciendo más allá de tus propios esfuerzos directos y empiezan a llegarte cheques por esfuerzos que tú no has hecho en ciudades donde no has estado ahí es donde el negocio empieza a cambiar para ti y para tu familia entonces enfocarnos en que tu negocio esté creciendo balanceadamente para que logres llegar a coordinados de equipo lo más rápido posible y empieces a beneficiarte de esos grandes bonos las otras posiciones de vicepresidente regional y vicepresidente senior requieren estructura de ayudar a otras personas a llegar por lo menos a coordinados de equipo y a vicepresidente regional eso no lo voy a cubrir en detalle pero para las personas que están serias y comprometidas para este negocio con mucho gusto les explico cómo llegar a esas posiciones ahora el bono de QBL bien importante cuando un nuevo brand leader se une al equipo y se califica en sus primeros 30 días van a pagar esos bonos que estábamos hablando ahorita pero a la persona que se calificó al nuevo brand leader también le van a pagar un bono de 150 mil pesos un bono de 150 mil pesos simplemente por hacer el trabajo que tenía que hacer como quiera además de eso tenemos el bono de recarga que incluye el bono de calificación de brand leader de los 150 mil si sus clientes recargan de 250 a 500 mil pesos te dan un bono de 250 mil pesos y si recargan de 500 mil o más te ganas un bono de 500 mil pesos todos los detalles están en el back office todos los detalles se los envían por correo pero es importante que aprovechen esos bonos y también tenemos un bono de avance de rango que es para los nuevos brand leaders que se hayan inscrito del 1 de diciembre al 31 de diciembre tienen 30 días para lograr estas metas ok avanzar a estas posiciones este bono también fue el mismo que utilizaron durante el mes de noviembre así que si todavía hay personas por ahí que nos están escuchando que se inscribieron en el mes de noviembre tienen 30 días a partir de la fecha de inicio a cumplir estas metas si logran cumplir estas metas se ganan estos bonos que significa si logras avanzar a la posición de ETT o sea que tienes 10 puntos personales y 3 personas patrocinadas que también son brand leaders y también se calificaron si logras hacerte ETT en tus primeros 30 días de tu fecha de inicio te ganas un millón de pesos pero no vale la pena que nosotros ganemos y otros no ganen entonces esas mismas personas a que ayudamos a que se calificaran que ellos se ganaron su bono de 150 mil ahora ellas consiguen sus 3 brand leaders y ellos se califican y ellos avanzan a ETT y tú puedes avanzar a ETL si avanzas a ETL en tus primeros 30 días con esta estructura de 3 ETT la compañía te va a pagar un bono adicional de otros 5 millones de pesos sabemos que hay muchas personas en Colombia que se lo están ganando ganarse 1 millón por ETT 5 millones por ETL y están empezando a dar testimonios de éxito recuerda buscamos testimonios de éxito buscamos historias de éxito y queremos que tú seas la próxima y si tú ya pasaste la ventana de los 30 días no importa puedes empezar a correr y ayudar a otras personas porque recuerda en este negocio el llanero solitario no gana aquí nuestro negocio es ayudar a otras personas a que ellos tengan éxito y por consiguiente nosotros todos tenemos éxito ahora para hacer eso vamos a construir un equipo vamos a construir un equipo porque sabemos sabemos que la manera más eficaz de tener 10 mil clientes es tener un equipo de mil brand leaders y que cada uno tenga 10 clientes no que tú individualmente trates de conseguir 10 mil clientes sino que tener un equipo que se ha ido creciendo y multiplicando más allá de tu propio esfuerzo más allá de tu propio conocimiento y que colectivamente tengas esa cartera de clientes para eso hay que crear una lista hay que crear una lista estos son los puntos básicos una lista lo hablamos al comienzo parte del sistema y recuerda que vamos a clasificar no vamos a vender vamos a buscar a personas que estén muy interesadas o que estén algo interesadas y pasar el 100% de nuestro tiempo con ellos 0% de tiempo con las personas que no están interesadas por supuesto no prejuzgues muy importante no prejuzgar en este negocio uno de los errores más comunes es que hay personas que prejuzgan cuando están haciendo su lista miren sus contactos en el celular y dicen no a este no le interesa este si le interesa este tiene mucho dinero este no tiene dinero este no tiene tiempo este si tiene tiempo no prejuzgues simplemente haz la lista de todas las personas que conoces y luego lo vas a contactar con los guiones que te vamos a enseñar practica 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 invita invita simplemente invita a las personas ahora haz una lista de quien conoces por supuesto nosotros nos alimentamos precisamente la compañía lleva ya más de 400 mil clientes ya no sé ni siquiera cuántos brand leaders yo creo que más de 35 mil 40 mil brand leaders en Colombia y no hemos gastado ni un peso en publicidad ¿por qué? porque nos alimentamos de las relaciones y de las conexiones sociales esta es una red de mercadeo donde nuestra materia prima son nuestros contactos nuestros conocidos amigos familiares colegas de trabajo busca el mercado cálido la gente que conoces contáctalos lo antes posible y clasifica si esa persona potencialmente es un brand leader o simplemente puede ser un cliente esto es lo que hacemos todos los días primero generamos interés segundo invitamos a una presentación tercero les presentamos la oportunidad de flashmobile y cuarto ellos deciden si quieren ser brand leaders o si quieren ser clientes ese es todo el proceso que nosotros usamos ahora invita a tus prospectos a uno de estos tipos de presentaciones hay presentaciones uno a uno o dos a uno cuando tú te sientas en un café con alguien o con tu patrocinador con alguien de tu línea de apoyo se sientan a presentar el negocio a alguien los flash sociales o pbr reuniones privadas en casa en una cafetería en donde sea donde reúnes tú a un grupo de gente o las reuniones de oportunidad presentaciones semanales que hay en diferentes áreas donde estamos creciendo nuestros equipos hay reuniones que semanalmente se reúnen varios individuos varios brand leaders traen invitados y colectivamente presentamos el negocio la clave es invitar ahora agenda tu primer flash social o tu pbr lo más pronto posible preferiblemente en las primeras 48 a 72 horas de haberte inscrito inmediatamente toma acción toma acción elige la fecha que se cople a ti mucha gente dice bueno voy a chequear con mi primo a ver cuando puede voy a chequear con mi vecino a ver cuando puede no tú escoges la fecha que te convenga a ti y empiezas a generar interés y empiezas a invitar y luego por supuesto vas a confirmar a tus invitados ahora pregúntale a la gente oye si hubiera una manera de ganar dinero cada vez que alguien usa su teléfono celular te gustaría saber cómo eso se lo puedes mandar por teléfono eso se lo perdón en mensaje en whatsapp o se lo puedes mandar en messenger en facebook o puedes hacer la llamada y preguntarle a la persona oye Pedro si hubiera una manera de ganar dinero cada vez que alguien usa su teléfono celular te gustaría saber cómo y deja que ellos te contesten ahí es donde sabemos quién es manzana roja quién es manzana verde y quién es manzana marrón porque si la persona te dice claro que sí de qué se trata ya sabemos que tenemos potencialmente una manzana roja si la persona te dice bueno depende o sea no sé cómo así explícame un poquito manzana verde si la persona te dice no la verdad no estoy interesado manzana marrón bien sencillo esta pregunta los 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 descifra automáticamente ok otras preguntas que puedes utilizar para generar interés estás buscando algo estás buscando hacer algo diferente a lo que estás haciendo ahora estás dispuesto a diversificar tus ingresos te interesa en otras formas de ganar dinero me puedes dar tu opinión acerca de algo una de las que utiliza Jorge Luis Medina que me encanta que es estás contento con lo que tienes en el banco hoy ok estas preguntas van a generar interés van a abrirle la mente a la persona de que vea un poco más sobre la oportunidad si la persona te dice que sí está interesada le dices oye hay una una empresa con una visión revolucionaria en Colombia que está cambiando la industria de la telefonía móvil para siempre y se llama Flash Mobile te voy a mandar este video en Whatsapp para que lo veas y hablamos enseguida me gustaría que te lo vieras ok mándale los videos que tenemos están en la página web están en titanéxito.com están en el back office simplemente mándale el video y que la persona lo vea luego del video tú les puedes preguntar esta es una de las cosas más emocionantes de las que he sido parte tener la oportunidad de ganar dinero cuando las personas usan su celular en Colombia y Latinoamérica es una oportunidad única te quiero enseñar esta información qué te parece si nos vemos para darte más detalles o puedes venir a mi oficina tal día a tal hora puedes venir a mi casa tal día a tal hora ok los invitas si ellos te empiezan a hacer preguntas no las contestes si la persona te quiere que tú le des más información por teléfono no se la des simplemente dile mira yo acabo de comenzar hay bastante información es algo muy interesante necesitamos vernos o necesitamos conectarnos en línea y que deja que la presentación le presente el negocio porque si tú le tratas de contestar la información por teléfono no se van a inscribir lo más seguro es que te digan bueno no sabes que no me interesa ya y perdiste un tremendo prospecto enfócate en que vean la información completa nunca des la información por teléfono porque está todo en tu contra tratar de mostrar este negocio por teléfono es como tratar de mostrar una casa por teléfono no lo puedes mostrar ok simplemente no la puedes narrar una casa tienes que verla igual con este negocio tienes que verlo ok confirma los invitados para la reunión asegúrate de tener copias de la presentación los sim cards el video el video de los productos los planes recarga saldo en tu cuenta los formatos de inscripción y prepárate para inscribir brand leaders si no les interesa la oportunidad ya los dijimos consíguelos como clientes una de las cosas muy importantes en este negocio para tener éxito es espérate en la expectativa de que si van a querer inscribirse a veces nosotros vamos y presentamos el negocio y tenemos en nuestra mente no creo que lo haga no yo creo que a este no no le interese mucho no sé si va a tener el dinero para hacerlo no espera tu expectativa va a radiar y si tú estás esperando que no se inscriban créemelo no se inscriben si tú estás esperando que se inscriban se van a inscribir en una gran mayoría entonces tienes que tener esa esperanza o esa expectativa de que si van a querer hacer el negocio ok y les preguntas ¿estás listo para comenzar? después de presentar el negocio recuerda seleccionamos no vendemos si te dicen que si están listos inscríbelos hay gente que dice oye ¿estás seguro? y tienes el dinero y ¿será que sí? y tu esposa acaba de decir no si la persona te dice que está lista inscríbelo y se acabó si la persona tiene preguntas contéstale las preguntas y contéstales con esta pregunta previa dile ¿sabes qué? esta es una excelente pregunta estás preguntando porque quieres ser cliente o porque quieres ser brand leader y ganar dinero y ahí te va a aclarar porque a veces estamos contestando las preguntas equivocadamente entonces si tienen preguntas se las contestas y vuelvo y le preguntas ¿estás listo para comenzar? y si la persona te dice no, no me interesa ok muchísimas gracias por venir te agradezco tu tiempo necesito que me apoyes prueba mi servicio prueba el servicio con Flash o a quien conoces que si crees tú que tal vez le interese ganar dinero con nosotros ok no trates de convencer bien importante eso y promueve el siguiente evento si vas a hacer una reunión virtual asegúrate de tener la información y luego de la reunión asegúrate de que la gente que estuvo presente en tu reunión obtenga o nuevos socios o nuevos clientes todas las reuniones todos los encuentros entre un brand leader como tú o como yo y un prospecto deben resultar o en un brand leader o en un cliente ok ves con esa expectativa o la persona o se hace brand leader o se hace cliente no lo dejes escapar entre comillas ok ¿por qué? porque ya están usando celular no les estás tratando de convencer que compren un batido o que compren cualquier otra cosa ya están usando el servicio ¿por qué no probarlo con Flash? ok ves con esa expectativa y recuerda los brand leaders exitosos motivan invitan y están presentando todo el día con entusiasmo y urgencia van a tener buenos resultados y buscamos manzanas rojas y verdes clasifícalas no las vendas y confirma a todos tus invitados antes de cada presentación una de las preguntas mágicas y poderosísimas en este negocio y ya la he repetido no sé una docena de veces es ¿a quién conoces? ¿a quién conoces que le interesaría esto? y vale la pena recalcar que no importa si la persona con la que estás interactuando decidió hacerse brand leader o decidió hacerse cliente o decidió no hacerse brand leader o no hacerse cliente no importa pregúntales ¿a quién conoces que le interesaría esto? ¿a quién conoces que crees que necesite más dinero? ¿a quién conoces que está harto de estar harto? ¿a quién conoces que esté haciendo algo similar? ¿a quién conoces que le gustaría pagar menos por su servicio celular? pregunta ¿a quién conoces? y la gente te refiere gente es interesante yo hoy vivo aquí en Estados Unidos hace ya 28 años y todo comenzó por una pregunta ¿a quién conoces? mi hermano Marco aquí voy a echar un paréntesis mi hermano Marco estaba empezando una banda de rock en Barranquilla en el año 85 y le preguntó a un amigo oye ¿a quién conoces que toque la batería? y él le presentó a un baterista y armaron el grupo de rock y de ahí ese baterista se fue luego yo me convertí en el baterista y luego nos vinimos a Estados Unidos inicialmente a buscar el sueño de ser estrella de rock por esa simple y sencilla pregunta ¿a quién conoces? ¿a quién conoces que le gustaría ganar más dinero? ¿a quién conoces que le gustaría cambiar su futuro? ¿a quién conoces que le gustaría viajar más? ¿a quién conoces que le gustaría salir de deudas? bien sencilla esa pregunta y funciona mágicamente conviértela en parte de tu vocabulario diario y vas a tener éxito ahora promover los eventos de entrenamiento ya este es el último módulo son las 9 y 11 perdón 10 y 11 ya vamos a terminar 5 minutitos más los eventos de entrenamiento son fundamentales para tener éxito en este negocio porque sabemos como cualquier negocio hay que estar capacitados hay que entrenar hay que practicar hay que saber lo que estamos haciendo y la manera más eficaz es promover los eventos de entrenamiento ¿por qué promoverlos? porque los eventos de entrenamiento harán por ti lo que tú no puedes hacer solo eso lo dice nuestro cofundador el señor Tony Cupis nos dice que hay que promover los eventos porque te van a ayudar a formar el equipo de una manera más eficaz que si tú lo estás tratando de hacer solo miren lo que está sucediendo aquí hay 18 19 personas que se han conectado esta noche es mejor invertir una hora entrenando a 19 personas que invertir 19 horas entrenando una hora por cada persona entonces nuestro rol como brand leaders es invitar y promover que la gente venga a este entrenamiento que la gente vaya al evento regional que hay en Santa Marta este fin de semana que la gente vaya al evento nacional que hay en Bogotá en enero en febrero que la gente asista que nuestro brand leaders que nuestro equipo asista a estos eventos porque si ellos van a los eventos se van a entrenar el sistema los entrena por ti ok ahora ¿cuáles son los eventos de entrenamiento? todo todos los eventos cualquier interacción que haya de Flash es un evento de entrenamiento las llamadas de conferencia las llamadas en conferencia de dos o tres personas las reuniones privadas las presentaciones semanales los entrenamientos regionales los entrenamientos de liderazgo de los domingos los entrenamientos de productos los entrenamientos internacionales todos los eventos son eventos de entrenamiento tú te tienes que convertir en promotor de eventos ¿se acuerda de Don King? el señor ese del pelo parado que promovía las peleas de boxeo ese tipo nunca le pegaron un puño una trompada pero ganó millones y millones y millones de dólares porque siempre estaba promoviendo el próximo evento entonces siempre hay que estar enfocados en promover el próximo evento para que tu equipo se capacite porque si tu equipo se capacita empieza a crecer más allá de tus propios esfuerzos y eso es lo que buscamos los eventos de entrenamiento generan entusiasmo generan acción y por siguiente generan resultados y eso es lo que buscamos en este negocio resultados ahora ¿cómo promover los eventos de entrenamiento? por supuesto los videos de momentos destacados hay un fabuloso video del evento que tuvimos en Bogotá en octubre y tienen que utilizarlo para promover que su equipo vaya al evento de febrero genera anticipación sobre quiénes van a ser los presentadores no fíjate que tienes que ir a ese evento porque ahí va a estar Jorge Luis Daza va a ser uno de los presentadores no porque ahí va a estar Filipe Moser nuestro primer vicepresidente senior porque ahí va a estar Jorge Luis Medina dictando la charla porque ahí va a estar Hugo Slagutir va a estar dando la presentación hoy tienes que ir a verlo promueve habla bien eleva edifica a los presentadores recuérdales el porqué recuerda tú me dijiste que tú querías salir de deudas bueno tienes que ir al entrenamiento porque cómo vas a crecer tu negocio si no estás bien entrenado tú me dijiste que querías viajar más sí cómo le vas a hacer para ganarte esos viajes o ganar más dinero para que vayas en tus viajes si no te estás moviendo ok recuérdale su porqué recuerda de los testimonios de historias de historias de éxito que has escuchado temor a pérdida dile sabes que yo no puedo trabajar con personas que no están entrenadas este es un negocio serio ok si no vienes al evento voy a tener que trabajar con otras personas no te voy a poder apoyar y no aceptes un no como respuesta haz el esfuerzo para que la persona vaya al entrenamiento porque ese entrenamiento ese evento al que tal vez falten tal vez sea el entrenamiento que ellos necesitaban escuchar el testimonio que necesitaban escuchar para captarla para empezar a moverse para empezar a pensar más en grande para empezar a creer más en sí mismo ok nuestro rol es pensar por ellos porque ellos no saben lo que no saben ellos si no han estado en este entrenamiento de los lunes ellos no saben lo que no saben entonces hay que enfocarlos casi que empujarlos a que vengan al entrenamiento esto si es algo que yo diría si hay que empujar a la gente porque si la gente viene al entrenamiento salen disparadas salen entrenadas salen capacitadas se sienten mejor de sí mismos de poder salir a crecer su propio negocio y por consiguiente tu negocio ya lo he mencionado el segundo evento nacional de Flash va a ser en Bogotá febrero 8 y 9 del 2019 compra tu boleta desde ya porque este evento se va a sobrevender tuboleta.com y busca las palabras evento nacional 2019 no voy a cubrir el video pero lo tienen si no lo tienen ahorita lo voy a mandar también por el grupo y los próximos pasos son bien sencillos si no lo has hecho todas las personas que están en esta en esta reunión estoy seguro que ya están inscritos pero si no lo han hecho inscríbanse como Brand Leaders hagan su lista de contactos de por lo menos por lo menos 100 nombres e inviten a una presentación en casa o en un café pero ya que no pase 48 horas 72 horas en que no estés tú presentando el negocio sea con tu patrocinador con tu equipo que te está apoyando o atrévete tú solo a presentar el video con los videos de YouTube que tenemos que los puedes encontrar en titanexito.com diagonal presentación pero tienes que tomar acción este es tu momento vamos a ganar en grande el 2019 es más el 2019 ya empezó estás empezando esperando para el primero de enero va a ser muy tarde el 2019 ya empezó ya estamos a 10 de diciembre faltan 3 semanas y la idea es que agarres impulso en tu negocio ahora mismo imagínate que tu negocio en esta semana logres crecer con 3 o 4 o 5 brand leaders más y en la próxima semana esos 5 brand leaders traen 5 brand leaders más son 25 y en la tercera semana 5 más son 75 empieza en enero con 75 nuevos brand leaders en tu equipo todo tomando acción ya hoy y con eso concluimos este entrenamiento la verdad que para mí es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes con el equipo de titán éxito que estamos moviendo la batuta en Colombia vamos a hacer cosas muy grandes por toda Latinoamérica personalmente estaré en Colombia en el mes de enero no puedo viajar ahora en diciembre por cuestiones personales se cerraron las fechas por cuestiones de salud tanto de mi señora como de mi hermana y entonces no me da tiempo de ir a Colombia ir y venir con las responsabilidades médicas que tenemos pero créame que de corazón estoy agradecido con cada uno de ustedes que está haciendo su esfuerzo por cambiar su futuro y el compromiso de los líderes de este equipo de Matt Rasmussen de mi persona de Jorge Luis Medina de Jorge Luis Daza de Uwe Slagutir de Jair de Jairo Medina de todo el equipo y discúlpenme si me faltan nombres porque son muchos y a muchos no he tenido la oportunidad de conocerlos todavía pero espero ya conocerlos muy pronto estamos comprometidos con un mejor futuro un mejor mañana y sabemos que el 2019 va a ser nuestro año va a ser un año de crecimiento explosivo y tú puedes ser parte de ello pero tienes que tomar acción cuáles son los pasos recuerda empieza tu lista y haz tu reunión presenta el negocio esta semana por lo menos por lo menos a 10 personas porque sabemos que estadísticamente si 10 personas ven el negocio 3 o 4 van a comenzar el negocio no hay más científicamente comprobado que si 10 personas ven la oportunidad 3 o 4 van a inscribirse y de ahí empieza a crecer tu negocio entonces con eso muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy mi nombre es César Rincón un fiel servidor para todo el equipo de Titan Éxito y para toda la familia de Flash Mobile y ACN no solo en Colombia sino alrededor del mundo me despido bendiciones para todos y que tengan una excelente semana bye bye gracias